... Te lo han ofrecido todo, ¿no? Y a cambio, les has dado lo que cabía esperar de ti. Brutalidad. Tomaste lo que quisiste. Todo el hada. Todo el poder. Y Raptur tembló. Pero al final, ni siquiera Raptur te bastó. A tu padre le aterraba que el mundo tratara de robar los secretos de su ciudad. Pero tú no. Pues ahora tú has robado los terribles secretos del mundo. Te ofrecieron la ciudad. Y la rechazaste. ¿Y qué hiciste en vez de eso? Lo que siempre has hecho. La salvaste. Les diste precisamente lo que les había sido arrebatado. Una oportunidad. Una oportunidad de aprender. De encontrar el amor. De vivir. Y al final, ¿cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste, pero creo que lo sé. Fueron ellas. Ellas. Y ellas también lo saben. Fueron ellas. Fueron ellas. Fueron ellas. Fueron ellas. Fueron ellas. Fueron ellas. Fueron ellas.